... Por unanimidad, José Juárez Ambrosio fue designado como candidato prevista a la Diputación Federal por el sexto Distrito Electoral, esto dentro del marco de la Convención Distrital de Delegados. Compañeras y compañeros, hoy es un día muy importante en la carrera política de un servidor. Como ser humano, como persona y como indica el personaje, hoy vengo ante este pleno para solicitarles su anuencia y su respaldo para que juntos alcancemos el triunfo conduente el 1 de julio de 2012, porque ustedes son la voz del pueblo, porque son los que conocen cada una de las necesidades de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras colonias y de nuestros ejidos. Y a ustedes porque son los que dan la cara como ciudadanos y porque son ustedes los que en primer lugar reclaman las faltas promesas y los compromisos incumplidos. Hoy quiero compartir esta coincidencia que en mi recorrer por todo el distrito como luchador social y líder campesino, he podido constatar personalmente y que es el hecho de que hay un común denominador en nuestra sociedad, la falta de oportunidades para enviarnos o para generar nuestras propias fuentes de empleo y de ingreso. Y esto lo padecemos las amas de casa, las madres solteras, los jornaleros, los profesionalistas, los campesinos, los jóvenes, los estudiantes y todos los sectores populares y de servicios. Por eso, compañeras, como ciudadanos y como militantes del Partido Revolucionario Institucional, tengo esta aspiración porque estoy seguro de contar con la capacidad para llegar a ser un representante popular a la medida de la necesidad de los dos municipios y sus comunidades que conforman este distrito electoral. Por eso, compañeros y compañeras del Partido y pueblo en general, aspiro a ser su diputado federal porque podemos caminar juntos y luchar ojo por ojo en busca de resultados que garanticen una mejor calidad de vida. Por todo y eso, quiero ser su diputado federal. ¡Bravo! No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Con el apoyo decidido de cada uno de ustedes y de sus representados, llevaremos al triunfo a nuestro amigo Enrique Pérez Nieto a la presidenta de la República. A nuestro partido, a la presidenta de la República. Y a nuestro partido, a la presidenta de la República y a la presidenta de la República. A nuestro partido, a la presidenta de la República. A nuestro partido, a la presidenta de la República. ¡Siempre! Muchas gracias. A todos los delegados presentes, expresen su voluntad manifestando la reforma afirmativa, levantando la mano. Ahora, para que el ciudadano José Juárez Ambrosio, electo como candidato al diputado federal, propietario por el principio de mayoría relativa. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Corre! 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 ¡Corre!